Bien, buenas noches, bienvenidos a su plaza el 19 de enero del 2023. Estamos dando la lección final del primer parcial. Por favor, abran sus plataformas, vienen exactamente hasta las 10 de la noche para poder concluirla. En la medida en que terminan su lección, por favor indiquen sus nombres para que puedan retirarse de la conexión. Al momento hay 23 personas conectadas. Están Jorge López, Adrián Macías, Alain Sertán, Antonio Alvarado, Nicole Delgado, Denis Cárdenas, Evelyn Figueroa, Evelyn Guzmán, Ricardo García, Jormán Baquerizo, Yuley Sánchez, Lady Mollón, Jonel Onofre, Leslie Limones, Lindao Olga, Marcillo Arianna, Mejía Guerri, Juliana Moscoso, Selena Murillo, Cindy Panta, Jennifer Panta, Samantha Mendoza, Vanessa Sanisaca, Kareli Cinch. Y está entrando Zahida Pino. 25 personas. 25 personas. Nos vemos. 10 veces nos vemos. 12 veces dia 10, 19, 19, 20, 20. 20, 21. 30 por beso. Gracias. 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 Margarita Bruno, un favor, si me está escuchando. Yo le envié a usted el archivo del acta de elecciones. Yo requiero que una de las personas del curso, que no sean ninguno de los que participaron, firme en esa acta como observador, como moderador, no sé cómo se llama la persona. Pero eso encárguese usted, pues. Y envíeme eso urgentemente, el correo, cualquiera de los compañeros, que no sean ninguno de los que están en el estado. Sí. Que firme, lo firma a mano, pero escaneado, pues, ¿no? Claro, sí, sí lo entiendo. Pero ya, pues eso era para ayer, ¿no? A ver, esto es a favor, rápido. Ya me encantaron. Gracias. 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 Maestra ya, culminé la lección. Ya, por favor, diga a quién es para... García Ricardo. Gracias, puedes conectar. Gracias, maestra. Gracias. 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 Está entrando, May, sin yendo días, recién entonces, señorita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Mis, ya terminé, Limones. Gracias. Puedes conectarse. Gracias. Puedes conectarse. Gracias. 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 Ya terminé, Máster Sánchez Otero. Gracias. Ya terminé, Máster. Gracias. Nombre, nombre. Indy Panto. Ya, gracias. Ya me terminé, Máster. Gracias, Jelena. Gracias, Margarita. Por favor, no se olvide de lo que le pedí. Terminé, Máster. Ya, gracias. Máster, terminé, Bacterís Solvera. Gracias, puede conectarse, Bacterís. Máster, ya culminé, Panta Jennifer. Gracias, Jennifer. Máster, ya culminé, Martillo. Gracias, señor Martillo. Gracias, señor Martillo. Un saludo. Gracias, señor Martillo. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Un saludo. Ya, gracias. Gracias Márquez, tenga linda noche Gracias Adrián Sí Puedes conectarse Sí, yo ya terminé ¿Quién habla? Por favor Siempre ya les he dicho que tienen que decir su apellido Murillo, ya terminé Gracias, puedes conectarse Mismos cosas, ya terminé Gracias, Juliana El resto ya vaya cerrando, ¿no? Ya falta poco Ya terminé Denise Cárdenas Gracias, puedes conectarse Señorita Denise Ya terminé Mismos, Sanisaca Gracias Vanessa Mismos, ya culminé Mendoza Gracias Samantha La señorita Sanisaca Ah no, no, no No, no, me confundí de apellido Desconecto No más Gracias 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 No solo quedan ocho personas Por favor Mismos, buenas noches Ya terminé Gracias Puedes conectarse Buenas noches López Vera Ya culminó el exam Mera lección Puedes conectarse Gracias Buenas noches Buenas noches Máster López Ya terminó Gracias Puedes conectarse Buenas noches Máster Fánchez Eva Ya terminó Gracias Puedes conectarse Gracias Máster Buenas noches Ya terminé La lección Me retiro Gracias Voy a conectarse Así bien Le digo yo Gracias Por favor El resto Ya vaya cerrando Ya vaya cerrando Todo Gracias 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 Por favor Kareli Sinchi Zayda Pim Vayan cerrando Ya terminé Ya terminé Gracias Zayda Señorita Sinchi Usted era la de Físico-química ¿Verdad? No No le entiendo ¿Usted Es mi alumna En físico-química De paralelo 5C2? No No Yo veo Nomás Tres de octavo Ah ya Ya Disculpen Si Por favor Cierre todo Para que se Desconecten Ya Gracias Ya no queda nadie En conexión Y se cierra La conexión Y se cierra Los Tres de octavo